Hola, yo soy Ferna y estás escuchando Pláticas de Caldero, un podcast mágico, místico, esotérico, holístico y divertido. ¿Cómo me encontraste la magia de ti? ¿Cómo nos conocemos? Desde el 2012, ¿no? O 13. Sí, 2012. Cuando tenemos ganas. Pero hoy está conmigo José Salazar. Hola, amigos. Él tiene un podcast llamado Radio OVNI. Sabemos mirar al cielo, sabemos mirar al cielo porque tú, perro que te robaste el Instagram oción. Y te seguí mucho tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Y hoy vamos a hablar de un tema que se cruza, a mi parecer, con esta temática mágica de mi mitología, de dioses antiguos, magia, alquimia y demás. Porque vamos a hablar de los anunnakis, los alfubianos y todos esos seres de luz que vienen de arriba. Que está escrito, está escrito en piedra, literal, en varias culturas antiguas. Y entonces a mí me intriga eso, me intriga y me gustaría saber, porque he leído e investigado en varias fuentes, en Gaia TV, en YouTube, y fuentes donde hay estos temas, porque no es algo que encuentres muy fácil. No hay en Netflix documentales de esto. Entonces, me gustaría hablar, primero que nada, que tú me cuentes tú cómo encuentras la magia en el universo y para ti qué es la magia. ¡Ey! Pregunta complicada, ¿no? Hola a tu audiencia, saludos a todas las criaturas de Pláticas de Caldero, ¿sí lo dije bien? Sí, son plásticas, hay como brujas, brujos, hadas y cosas raras de todas las especies. Sí, 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 pues un placer estar aquí, muchas gracias. Y como dice Fer, pues, igual y he tocado un poco el tema de los Anunnaki y de los seres así, que en otras culturas eran considerados dioses. Y pues, gracias por invitarme a hablar de esto. Yo creo que la magia es bien real, ¿sabes? O sea, como que ya cada vez queda menos en el mundo quizá, porque pues son prácticas que no toda la gente conoce. No toda la gente cree en las fuerzas naturales y en la voluntad de las fuerzas naturales. O se usa esa voluntad. Y cada vez he ido perdiendo más. Pero la magia como tal envuelve, depende del contexto en el que uses la palabra, pero envuelve muchas cosas, ¿no? O sea, literal, hay lenguajes que para mí son magia, ¿no? Así de que ves a un árabe hablar y dices, y es como algo mágico en un contexto muy cerrado y de repente no todo es Harry Potter, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues para mí la magia es eso. O sea, la magia es una fuerza natural también. Es algo completamente real. Es como un espectro, ¿sabes? Como una herramienta que está entre dimensiones y hay seres que pueden alcanzarla y hay seres que no. Hay seres que pueden verla y hay seres que no. Pero no todo es magia tampoco. Hay cosas que parecen magia y no son ahí. Sí, porque también está como esta, como misconception. O bueno, no es misconception, pero es como otro tipo de magia que es la magia ilusionista que hacen los magos. Claro, y es... Los magos como los conocemos y de la cama. Es fácil. Como confundir. Perderse en el contexto, ¿no? Exacto. Es como, güey, no, o sea, entre magia y magia. ¿Sabes? Lo otra vez pasaron en el semáforo unos vatos. Traían un sombrero, no sé qué era, y salía una paloma. No, era un espejo. Y le ponían flamas y salía una paloma. Y sentí muy feo, porque en primeras no es magia, es maltrato animal. Pinches palomas todas desplumadas. Y pues de magia no tienen nada, ¿me entiendes? Ni de ilusión tampoco. Pero es eso. O sea, eso no tiene nada que ver con la magia. Hay seres que son muy afortunados por haber sentido algo de magia en tus vidas y hay gente que... Que nunca la encuentro. Porque a lo mejor no la quiere ver. Ah, ¿tú qué piensas de eso? Opino exactamente lo mismo. Y la magia no es, ya lo habíamos hablado anteriormente, no es como que salga mi varita y haga... ¡Expecto, patrón! Salga una nutria o algo así. Sería bien padre, pero no es eso. Que no existe. O sea, de algún lado viene. De algún lado viene Merlín y de algún lado viene el contexto. Ah, por supuesto, lo vamos a hacer en el capítulo de Merlín. Claro. De algún lado viene la verdadera magia, ciencia ficción. Y quizá nosotros como seres humanos ahorita en este contexto, de este año, de este siglo, de esta época de la Tierra, no tenemos nada parecido que nos hayamos visto. Claro. Pero de eso a decir que no haya existido o que no haya salido el recurso para crear como ese... Yo creo en varias cosas. Me parece perfecto. Por eso eres la persona en mi casa, ¿verdad? En este lugar donde creemos de todo. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntame un poco. O sea, vi unos programas acerca de los Anunnakis. Específicamente como que de ellos siento que hay más información que de los Arturianos o de los seres de Sirio. Y como... Pero vi una serie de un chavo que él como que cuenta a todos estos seres que bajaron, estos seres de luz que llegaron a este planeta a mezclarse con el humano y que no todos tenían la misma función. O sea, como que unos eran más enfocados a crear y al dinero, otros eran más enfocados a la espiritualidad, otros eran más enfocados a la sanación. Pero lo que sí he encontrado en común es que todos estos seres, hay registros escritos tanto en piedra como en ilustraciones o así, como con halos de luz alrededor y que vienen de arriba. Hombre es ave. Exacto. Hombre es ave que pueden volar, que tienen alas, o que eran como mitad humanos, mitad animales. Gatos, sí. Los dioses egipcios es muy evidente ahí. Y que eran mucho más grandes. O sea, como que en los escritos eran como que eran personas mucho más grandes que los seres humanos. Y unos de ellos, los que yo más he encontrado en formación, son los Anunnakis, que era el rey Anu, que baja, que tiene su luz acá. Y entonces ellos, estos Anunnakis, o sea, bueno, está todo lo del oro y eso que ahorita vamos a profundizar. Pero, todos estos seres, en las inscripciones, está escrito que ellos compartieron con los seres humanos, pero no todos, solo con algunos afortunados, los conocimientos de alquimia, de sanación con las manos, de energía y de todo esto. Pues para empezar dicen que crearon a los seres humanos. Bueno, o sea, ajá, todo lo que se puede encontrar de los Anunnakis y de las razas similares viene de la misma teoría de Darwin, de que si existe una evolución y venimos de un simio, hay un eslabón perdido. Y el eslabón perdido nunca lo vamos a encontrar, porque está esta teoría de que ellos nos crearon. Hay muchas teorías. Ahí sí depende en qué creas, porque hay teorías científicas, hay teorías extraterrestres, hay teorías, o sea, hay una paleta de colores, de teorías ahí, de todo sentido. O sea, teorías que le hacen sentido a los astrólogos, teorías que le hacen sentido a los ufólogos, a las brujas. Hay teorías que le hacen sentido así como, ¿sabes? Como que cada quien, sí, como que cada quien cree o se siente seguro con la teoría en la que más se ha pegado a sus... Ajá, sí, justo. Entonces, todo parte del eslabón perdido y decimos, bueno, es que si de simio a hombre no hay algo que nos... O sea, claro que había cabernícolas y simios evolucionando, pues, llegaron a tener formas craneales diferentes, así. Pero yo creo que hay un... o sea, como un par de aguas o algo importante, que es que después de todo lo que hay por decir, a ver, no hay una evidencia física de un eslabón perdido. Claro. Entonces, lo que dicen... Por eso está perdido el eslabón. Por eso, pero lo que dicen... Sí, sí, sí. Lo que dicen ellos es, güey, o sea, ni siquiera hay algo cerca que los guíe como a realmente ver, ah, ya, aquí está el gem que el puto hombre y el chango comparten y ya, ya está. No, ni siquiera hay algo cerca, o sea, es como está perdido y está perdido, por eso pesa la palabra. Y hay quien dice que, dado a la cultura y a los establecimientos sociales de las culturas pasadas, como los egipcios, como dijiste ahorita, o en África, donde apareció el hombre por primera vez, que ahí empieza a ver cosas humanas, o sea, empieza el ser humano a... Y a ver asentamientos. Pero no estamos hablando de changos mojados, así como convirtiéndose en hombres, ¿no me entiendes? Estamos hablando de que el ser humano llega y empieza a construir. Y eso es importante, es importante porque si el ser humano aparece de la nada, lo que dicen es que los Anunnaki vienen al planeta Tierra, que es un planeta que necesitan por los recursos mineros, o sea, ellos necesitan esta energía para poder... La verdad no recuerdo, no recuerdo para qué lo usaban. Pero justo acabo de ver este documental que ellos buscaban oro, pero no el oro como lo conocemos, ya pulido y dorado, sino antes de que nos quiera pulverizado. Ah, ok. Y lo usaban pulverizado porque, bueno, hay un estudio muy extraño, les voy a dejar el link, de Gaia. A lo mejor muchos me dirán, quizás, redes sociales una mamada, pero me gusta. Entonces, ahí en Gaia viene ese documental donde explican toda esta teoría del oro pulverizado, o sea, las moléculas del oro, puede como aparecer y desaparecer hacia ciertos grados celsius, pero no se deshace, no se derrite, pero es pulverizado y es blanco, no es como el ligote de oro como lo conocemos. Y que a partir de ahí es cuando nace el amor por el oro en los humanos, porque se dieron cuenta que era algo muy precioso, que los dioses querían y que los dioses utilizaban. Sí. Entonces ya es como de, ah, el oro es chido. Es lo que te digo, en el sentido de que ellos llegan y dicen, ok, aquí está el planeta, güey, ahí estas criaturas, güey, ahí están los changos, que sí usaron un chango, sacan un poco de ellos. El homo erectus. El homo erectus, que es el chango que te digo que ya tenía, ya había una evolución. Sí, ya había una evolución, pero eran, todavía changos cavernícolos, güey. Entonces llega el gran uno aquí y dice, lo voy a hacer a mi semejanza, mucho menos poderoso, sin toda la magia ahora, ¿sí? Exacto. Y lo voy a mezclar con el chango, porque si no lo mezcló con el chango, no puede sobrevivir en este ambiente. Entonces lo que ellos hacen es crear a su semejanza al hombre y la mujer, como los conocemos, y los hacen sus esclavos. Claro, para que trabajara para ellos. Exactamente, y como tú dices, hay algunos seleccionados, no sé cómo lo queramos ver, que sí son permitidos, toda esta información de iluminación, que sí son permitidos saber los secretos o controlar los elementos mismos que podemos manipular. Que no se pueden manipular la Tierra, o sea, no puedes manipular la lluvia, no puedes manipular el sol, no puedes manipular... O sí. O sí, exactamente. Y dicen que a ciertos humanos, como bien dijiste, pues sí se les dio esta... Todo esto fue de la alquimia. Claro. La alquimia tiene que ver con cómo transformar el oro. Había humanos que lo tenían que saber porque tenían que saber qué estaban haciendo y para qué lo estaban haciendo. Pero a mí lo que más me gusta del tema son las huellas, o sea, las líneas de Nazca en Perú, que claramente son figuras inteligentes que tienen miles de años. Parece como un microchip, ¿no? Como cosas... Sí, hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Hay otros que se parecen dibujos infantiles, como dibujos con una vara en la arena. Hay un gato, de hecho, en una montaña, el gato de Nazca. Pero lo que te quiero decir con esto es que son figuras que claramente las haya hecho quien las haya hecho están siendo hechas para ser apreciadas desde arriba. O sea, son muy grandes. Sí, como también una señalización. Entonces, si no había aviones, si no había otra cosa, una de dos, o eran apreciadas por naves, cosas que las pudieran ver desde arriba, o eran apreciadas por gente muy alta. Muy alta. Ya. Y ahorita tenemos en nuestra sociedad, en nuestra sociedad tenemos como el estigma del gigante. O sea, sí, que hay muy pocos gigantes y que el hombre más alto en China mide 2,60 y que la mujer más alta mide 2,30. Y que la mujer más alta mide 2,30. Y de repente te encuentras en Facebook así como... Como estas fotos de la gente que históricamente ha sido muy alta. Pero de repente empiezas a ver más atrás y empiezas a ver que hay huellas de 3 metros, 4 metros. Y, por ejemplo, las esculturas egipcias, los templos egipcios, puede estar altísimo. También hace poco vi un documental. Este sí, no voy. Gaya sí no voy. No puedo decir. O sea, era de National Geographic. Hablando de cómo Akenatón, si no me equivoco hoy, si no puedo ricarme, pero es que todos los nombres se me... Sí, son... Sí, son... Pero no era ningún Ramsés, ni Tutankamón. A la verdad, Tutankamón era como un anito chiquito, así como yo, chiquito y así infinito. Y creí que era muy niño, muy joven. Pero Akenatón, como que todas las figuras egipcias eran muy iguales. Espaldones, perfectos, cintura chiquita. De dorito. Ajá, como un cuerpo de dorito. Y Akenatón, no. Tenía como cuello muy largo, era más alto de lo normal, tenía como una panchita así, las piernas así. Y él pidió que no se le pusiera como todos los demás, sino como él realmente era. Y dicen que era muy... O sea, un ser muy inteligente, ser de luz, que venía de arriba. Entonces, yo quiero pensar, o me suena muy lógico, aquí en esta teoría, recuerden que este es un espacio de diversidad. Entonces, que todos los dioses antiguos, de varias culturas, eran seres de otros lugares que vinieron a la Tierra. A ver qué pedo. Lo que pasa es que no es a ver qué pedo. O bueno, o hacerlo de oro. Imagínate que te dije ahorita... Se expandir su... Imagínate que te dije ahorita que vienen y mezclan al chango con su ADN para ser esclavos y construir pirámides, ya se lo quieres ver. Cuando haces un experimento tan importante, y digo importante porque involucra vida, y un experimento que te... Es un experimento que te necesitas quedar a controlar. O sea, es un experimento que no puedes hacer y luego irte a la verga. Tienes que llegar y ser el emperador y planear la sociedad egipcia. Sí, dirigirlos. Y dirigir la construcción de las pirámides. Hay un cabrón que toda tu audiencia conoce y que todos conocemos que se llama Neil deGreece Tyson, güey. Y al vato le encanta decir que no, porque no sepamos cómo los egipcios construyeron, luego, luego tenemos que decir que sean aliens, güey. O anunnakis, o seres de luz, o de otro mundo. Otras conciencias que nos hacen hacer estas perfectas sincronías con el universo en una época... También, exacto, donde no había el telescopio Hubble y esas cosas, y sabían porque está escrito. Que no tenemos que confiar tanto en la tecnología, porque topa el abajo, o topa los... Sí, va. O sea, el ser humano, los astrólogos aztecas, o los astrólogos peruanos, o los mayas, es gente que sabe más del universo que cualquier pendejo telescopio aurita, ¿me entiendes? O sea, es gente que estaba conectada con el universo y con la magia del universo para poder saber dónde construir lo que quieras. Pero bueno, regresando a Neil deGreece, el vato dice, no tenemos que... No porque no entendamos algo, tenemos que pensar luego en que nos ayudaron, en que son otras formas, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empiezas a ver, ah, bueno, entonces no fueron de arriba, dinos cómo lo haría el humano. Y empiezan a sacar unas pinches teorías, Fernanda, neta, de que construían tablas de 10 metros y entre 10 hombres iban de este lado y con cuerdas y dices, oye, güey, o sea, entiendo que estés desesperado por demostrar que esto fue construido por un humano, pero un humano no se tomaría todo este trabajo, güey, para construir un monumento de este tamaño. ¿Y qué pasa? Que empezamos a ver el arte de los egipcios, el arte físico adentro de las tumbas y vemos gente muy grande, cargando bloques muy grandes. Y decimos, oye, güey. Sí, o gente muy alta hablando con gente pequeña. O gente muy alta, con orejas muy altas, como de gato, precisamente, como esta figura de Kipschek todos hemos ido, hemos visto las 15. Ajá, justo. Vemos esas figuras de gente muy alta y humanos chiquititos y los vemos poniendo bloques, güey. Claro. O sea, esa es historia que está pintada de hace 3.000 años, que, perdón, pero tiene que significar algo, güey. Y es una imagen, o sea, ni siquiera es texto. Sí, no es como en los sumerios, que es la poneiforme que dice, cuando nadie se puede equivocar. En Sumeria fue donde los Anunnaki dicen que crearon algo malo. Y por eso son los dioses, y el emperador Enki, Enlil o algo así. Y eran todos hijos de Anu. Y justo de ahí también se derivan como tribus lo que estuve leyendo en Australia, o sea, Australia, Babilonia, los sumerios, todos ellos empezaron. Claro. Y todos esos nombres de Anu, 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 Tuk, Tuk. Y en Zimbabue, o sea, en Sudáfrica, ahí también hicieron su comunidad. Y también hay construcciones en círculos perfectos. Es que todo África. Y son barbas altísimas, porque ahí sacaban el oro también. Entonces, todas estas colonias y emigraron también a las islas polines, bueno, australianas. Ahora, dicen que es por periodos. O sea, que la Tierra llega a un punto en que ya ves que todo da vueltas. Ya. Llega a un punto con una vuelta que pasa cada 3.000 años cerca de su galaxia, de no sé qué pedo, ellos aprovechan para minar el planeta. O sea, para sacar el recurso que necesitan, que en este caso es el oro, como lo dijiste, y se lo llevan. Pero es por esa época donde el planeta tiene como... Y te digo. Vendrán ahora en la era de Acuario y por eso estamos todos diciendo ¡Ay, sí, que no sé qué hay que la ley! Bueno, el otro día vi un video donde un agente del Mossad dice que él confirma que hay actividad extraterrestre desde hace muchísimo tiempo en la Tierra y que hay varios servicios secretos de varios países que lo saben y que están conscientes y que tienen tratados. Y curiosamente son los países que tienen un poderosísimo armamento nuclear. Entonces, Estados Unidos e Israel, que son los que lideran eso, tienen bases con gente de otros lados que realmente lo que hacen es mover todas estas decisiones, influencias, gobiernos, todo. Si tú te fijas siempre que las tensiones están muy altas cuando hay una guerra o va a haber una guerra, siempre hay luces en el cielo. Siempre hay luces en el cielo. Y se ha comprobado muchas veces que hay equipo nuclear que deja de funcionar. Eso solo puede ser controlado por otra cosa, ¿me entiendes? Y sí... Como el papá dice, no, a ver, ya no se pelea. Te voy a tirar la juguete a la basura. Casi, casi. Casi, casi. Casi, porque saben que cualquier pendejada que hagamos va a destruir la raza humana y va a ser la era de los escurrentismos otra vez y la era de hielo otra vez y ventúa... O sea, somos un experimento del cual se tienen que hacer responsables de alguna manera. Claro. ¿No? Yo hubo así, o sea... Y también, o sea, toda esta teoría indica que, bueno, en escrituras que eran los altos dioses y los que enseñaban o los que tenían el poder por eso Thor las lluvias. O sea, creo que cada cultura le pone su nombre y como que fueron evolucionando esos mismos dioses y entonces era como la línea sagrada de los reyes. O sea, no era como que Dios te había escogido así de ahí vamos a sacar un papeleta, ¿verdad? Sí, Elizabeth, no. No, sino que descendías de este linaje de personas que venían de allá arriba. Claro. De esta luz y entonces por eso tenías como cualidades especiales. Nada más que antes se sabía. Hoy no se sabe. Hoy ya es como... También lo maten... Como que lo llevaron a un lugar oculto, ¿no? Me hace pensar como en el código da Vinci de que la morra es la... Sobrina de pinche Cristo y el vato es como... Como una morra normal, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, es como... A ver, si hoy en día me dicen, güey, es que tú tienes pinche linaje anunaki es como bueno, pero mi contexto... ¿Por eso eres tan alto? No, 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 es lo que te digo. Mi contexto no me va a hacer apreciarlo, no me va a hacer saber qué realmente significa eso. No sé, no sé. O sea, yo siento que hoy todo... Aparte ya estamos muy mezclados. Ajá, pero imagínate tú. Tú, Fernando, andas y viajas a un plano o estás en un plano que puedes configurar donde tú puedes mover de un lugar a otro del universo y llegas a un lugar así, a un lugar y hay unos zorros en ese planeta y son como zorritos morados o algo así. O sea, deja tus zorros. ¿Qué animal es este? Es un zorro. Ah, bueno, imagínate un zorrito y son así como... como ese color, ¿no? Y dices, ¡Ay! ¡Órale! Y practicas la alquimia y sabes de naturaleza y sabes de conciencia y sabes de vida y dices, ¡Ay! Voy a ponerte Fernanda en el zorro y empiezas a hacer esta puta alquimia, ¿no? O sea, esta puta... Combinación. Combinación. Darle conciencia. Ya que lo tienes, o sea, ya que tienes este pinche zorro inteligente, zorro humano, o sea, ya que tienes como esto que tú creaste, pues empieza a despertar una conciencia en él. ¿No te sentirías tú responsable de lo que acabas de hacer? Si respetas las leyes... Lo que pasa un poco con nuestras mascotas. Con nuestras mascotas, pero si respetas tú las leyes naturales, si respetas así como a la noche, a la vida, a la luna... No dejas ser, pero estás pendiente. Claro, claro, totalmente. No puedes ser irresponsable, ¿me entiendes? Porque sí creo que la vida es sagrada en ese sentido. Y más la vida creada. O sea, es como... Tiene un propósito. La vida creada tiene un propósito. La vida que no creas, pues, de cierta forma es un accidente. Es como la flor del pantano. ¿Me entiendes? Es como algo que... Y aún así es como... Es muy fuerte. Y es como... A mí siempre digo que toda la naturaleza me parece magia y maravillosa. Entonces, como... De un lugar feo, pantanos donde crees que no sale nada y que a lo mejor hay gente que se atora. Bueno, no, gente pero que ya no. Pero animalitos que no salen de ahí. Pero sale una flor preciosa que florea un mes al año de no sé qué cuando sale la luna llena. Esa es la magia, ¿sabes? O sea, ver... Ahorita yo, en mi casa, por ponerte un ejemplo y no salirnos tanto del tema, estaba plantando girasoles y hace como cuatro meses... Bueno, no. Las semillas de girasol que te comes y las plantas salen girasoles. ¡Oh, Dios! Pero tienes que poner varias. Bueno, el chiste es que ahorita, hoy en la mañana, vi cómo empezó a salir una planta. Pero es una mamada, pero o sea, es una... O sea, no podrías ver el tamañito. Y ya estuve ahí y vi cuánto pueden llegar a crecer esas madres. Y cómo el girasol, o sea, ve... Imagínatelo abierto, ves cómo tienen un patrón así de círculo que se va saliendo y todas las obras así. pues cuando los ves nacer, tómate el tiempo de ver, neta, cómo día con día, o sea, al ver cómo se abren, traen desde... O sea, desde ahí se ve cómo todo eso que ves cuando está en el azul terminado ya existe ahí. Claro. Solo que está completamente cerrado, pero imagina ver una flor y que todo eso que vas a ver en algún punto venga de atrás y ya esté ahí solo esperando el momento. Estamos hablando de otras conciencias. Las flores son conscientes en otro plano, ¿no? Las plantas son conscientes, los animales son conscientes pero en otra dimensión y comparten nuestra dimensión, pero un perro o un gato son capaces de vibrar un poco más abajo o más arriba que nosotros mismos. Entonces, dicen que los perros son bidimensionales, güey. Sí, y que todos los animales pueden ver como otras cosas que nosotros estamos como cegados a ver o no queriendo. Sí, no, imagínate, nosotros compartimos plano con las hormigas. O sea, tenemos la suficiente densidad como me encanta siempre poner ese ejemplo porque es el más claro, compartimos densidad para estar en la misma dimensión. Pero pregúntale a una hormiga cómo es el cielo para ella, güey, o qué es el cielo para ella. un día para ella. Ah, un día para ella, es una vida. Entonces, quizá una hormiga esté ahí y aquí ya no puede haber más allá y esto sea el cielo para esa mucha hormiga. Ahora imagínate, ponte tú en el lugar de la hormiga. Nosotros vemos el universo y vemos todo ese pedo, pero güey, quizá no somos capaces de ver lo que realmente está ahí a esa proporción. A mí me voy a la cabeza porque es dimensional. Puedes compartir dimensiones con otros seres y puedes convivir en esas dimensiones, pero también hay dimensiones muy altas en las que ya quisiéramos entrar y no vamos a estar. Claro, y la magia también se divide, bueno, no se divide, pero comparte ciertas dimensiones y por eso es que la humanidad le ha puesto el nombre de magia, la magia negra, la magia verdes con plantas, porque son como diferentes frecuencias energéticas, diferentes frecuencias energéticas. Y son dimensiones, como dijiste, es justo lo mismo. O sea, la magia mala, la magia negra está vibrando en un... Mucho más bajo, con criaturas de otras dimensiones que no están tan chidas, o sentimientos que no están chidos. Totalmente. Nunca me había pensado de esa manera. Sí, 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 porque la magia es esto, ¿no? Pero el contexto en el que está puede estar vibrando alto y decir, güey, es que es mágico, como una flor, como te dije ahorita, con tanto amor. Ay, sí. Es que... No, 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 no. Pero me refiero a la flor, o sea, eso es magia para mí muy buena e increíble y poder decir, güey, comparto conciencia con algo que neta es de otra raza, o sea, eso no soy una planta y la puedo ver crecer. Y esas plantas te ayudan a sanar o te nutren y te alimentan. Ahí es cuando... También la esbolaria, que es parte de la magia y de las brujas, hacernos tecito, que es el jengibre y eso. ¿Pero qué es eso? Pues son las propiedades y la densidad de las células. Y eso se traduce en compartir conciencia con las plantas. Cuando tú tomas un té, compartes la conciencia del jengibre, güey, que fue cortado para ese pedo, güey, cuando tú fumas marihuana, güey, compartes la conciencia de una pinche... Cuando te metes a ayahuasca para tener un viaje astral, compartes la conciencia de la raíz. Cuando le pones aguacate a tu pinche hamburguesa, o sea, compartes la conciencia de un vegetal que nació. O sea, todo lo que el humano se mete, que es natural, está compartiendo la conciencia de las cosas naturales, ¿me entiendes? Por eso hacen tanto bien y por eso es magia, precisamente, porque es conciencia. Cuando tú comes carne y es carne que, pues obviamente, tú mataste al puerco, murió en sufrimiento y murió dura y está así, tú te estás comiendo toda la conciencia que viene con ello, ¿me entiendes? Por eso dicen que la gente sana es la gente más iluminada en ese sentido. O sea, la gente que es vegetariana, güey, dicen como, no mames, o sea, su conciencia está mucho más arriba y la chingada, yo difiero. O sea, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, pero a mí también me encanta vivir el contexto humano, o sea, el contexto así de, güey, yo no soy todavía un ser de luz y yo vengo por el placer y no me gusta el sacrificio. Y cuando me dan algo que se llama Libra del Pedrillo y me dan a escoger, pues obviamente voy a ser egoísta, ¿me entiendes? O sea, obviamente voy a comer carne para satisfacer mi placer y mi ego y mi... Sí, y yo también, o sea, justo una vez platicaba con un señor que vive en Suecia y estábamos platicando de ese tema porque me preguntó que si ya había yo probado las hamburguesas de alce y yo obviamente así de, lo vuelvo el reno, jamás me lo comería, ¿no? Y le dije así, bueno, no, y me dice, deberías de probarlo solo por la experiencia de probar, es algo como un platillo hoy en día como un mensón y él me dijo, pero imagínate a mis antepasados vikingos que no había la globalización, que no teníamos aguacates duros, tortillas y cosas u otros alimentos que nos traen otros países y que vivían aquí en Suecia en invierno a menos 20 grados o en otoño, no eran como muy vegetarianos porque solo quedaban las papas, la alabanza y el no sé qué y las berries, entonces como que sí comían mucha fruta pero también cazaban animales y también se los comían, solo que de una manera era mucho más consciente y como ceremonial, como de gracias madre tierra por enviarnos este delicioso alce, te vamos a matar alce, pum, gracias por alimentarnos y utilizaban todo, la piel para pulchar en la casa y el hígado y el otoño, se comían todo. Sí, y es un respeto también por el sagrado. Sí, era como antes de ir a vegetarianos de toda la vida, había pueblos que no tenían la posibilidad, los mayitas me los imagino felices de la vida en Tulum pasándola re bien, este, jalando mango de los árboles y con su iguana mascota, no tenían como la necesidad, sí, justo, justo, no eran tierras tan duras. Depende del contexto bien cabrón, o sea, igual, sí, sí, la pesca, todo, hubiera estado bien vergas en mayas. Pero otra vez estaba viendo que no desaparecieron, y ahí siguen. Sí, hay comunidades mayas, pero solo que igual como los Native Americans están como en ciertas comunidades muy... a mí lo que me gusta y que veo que todas las culturas antiguas tienen en común es eso, o sea, como que siempre hay registro de algún ser que vino de arriba, que tiene como cierta luz, que brilla con cierta luz y que tiene poderes y que puede hacer cosas o transformar elementos o hacer que llueva, que truene, que haga, pero ve como ya dijiste, de arriba, o sea, en todas las culturas está hecho y dicho que viene de arriba. si no me equivoco, los mayas tienen lo de la tumba de Palenque y unos grabados que hay un buellecito que parece como suscribir a o una cosa de astronauta o un igual, o una rueda como de luz y la tumba de Palenque es muy extraña porque tiene como muchas similitudes, no es idéntica, pero tiene muchas similitudes con los entierros egipcios o la cara como en usar copa o en una como cámara así, motores, que los mayas no tienen eso. no, no, y hay un patrón. y las guinámenes de los lumis y los claves de Palenque están alineadas también con ciertas estrellas. Somos diferentes. Bueno, entonces, todo este rollo de las varias especies que vinieron de arriba, porque todos estábamos diciendo eso, que todos venían de arriba y justamente Fer que está ahí atrás bambalinas, nuestras risas, nuestro aplauso y producción, la gente construía alto y eran monumentos altos como para querer llegar al cielo, estar más cerca del cielo, como la torre de vapeanos. Es interesante como todas las pirámides de todas las culturas tienen algo que ver que se alide con el universo. Y las estrellas, ciertas estrellas. Es como, o sea, obviamente nosotros siempre vamos a decir ¿cómo lo hicieron? Y los templos, también Stonehenge, o sea, Stonehenge no es una pirámide, pero es un templo y es un círculo sagrado que está perfectamente alineado para que salga el sol, ¿no es qué? Y para que en el solsticio de invierno se vea a través de tales piedras. ¿Cómo saben cómo lo construyeron? Ahorita que estábamos fuera del aire estábamos hablando de gigantes y justo son piedras que tienen ese tamaño para hacer movidas por gente muy grande, ¿no? Y pues perdón, pero esas son piedras irregulares, ¿cómo acomodas una piedra irregular a ese nivel? No sé, yo creo que puede ser magia o puede ser... No, y que por ejemplo, hablemos un poco de Stonehenge porque me gusta y tiene mucho que ver con mis creencias, que me gusta mucho la Wicca y este espacio es principalmente Wicca, Ya bien lo saben. Y la Wicca es una conjunción de todas estas culturas, los druidas, los celtas, los vikingos, o sea, bueno, ya la Wicca moderna, ¿no? Pero todos estos pueblos paganos antiguos y que Stonehenge era un centro sagrado de los druidas, como para honrar la luz y toda esta onda. ¿Y ellos lo construyeron? No, tampoco hay registros de que a nosotros construimos y trajimos troncos de pino jalando las piedras, ¿sí? Y si mal no recuerdo como que esas piedras que están en Stonehenge no es una piedra muy común del área y son monolitos muy grandes acomodados, o sea, de una manera específica y había más, o sea, ahorita ya son las ruinas, pero había como otros círculos y hay varios círculos de piedras alrededor del mundo, en Estados Unidos, en otros lugares de Inglaterra, solo que Stonehenge es según yo el más grande y el más conocido. ¿Y cómo no se ha caído? Igual que la catedral. Pero no mames, la catedral tiene, ¿qué, 100 años de que se empezó a construir? Esta madre tiene signos. Sí, exacto. Y las píramedas de Egipto y las píramedas de Palenque, o sea, como que, y otros monumentos. Hay algo ahí. ¿Y crees que los alumnos aquí tengan? Por supuesto, o sea, me voy a atrever a decir, que creo, entre más como que veo documentales, leo, experimento, me da, es como las criaturas mitológicas, a mí Fernanda me hace como, me gustaría creer, porque ellos saben que yo me siento sirena, pero me gustaría creer que, o sea, a ver, la serpiente en pluma, Chichen Itza, ¿no mames? O sea, sabían perfecto que si construían esa pirámide en el solsticio de primavera, se iba a ver, no, ese equinoccio, perdónenme, en la burrada, el equinoccio de primavera se iba a ver perfectamente como si bajara la serpiente emplumada, no sé qué, pero, en otras culturas también hay esta serpiente emplumada que escupe fuego, como los dragones, o sea, el dragón Chilo, y luego en Inglaterra también habría dragón, o sea, en esta cultura celta también creían en dragones, yo creo en dragones, o sea, y es como, en ese momento no había el TikTok para que vienas así como que, pero como pruebas tanta coincidencia en tantas culturas y es un pedo dimensional, vuelvo a eso, porque es un pedo donde nosotros no podemos ver dragones entre las nubes, pero no significa que porque no podamos ver, o sea, quizá no los podemos ver porque simplemente no estamos pinches, o sea, no es nuestro pedo, así de la forma. O a lo mejor se extinguieron también, o sea, así como se han extinguido otras especies, o han evolucionado. O sea, no digo que no, yo extinción no creo, porque ahí sí quedaría huella y habría un esqueleto de un dragón o de un, lo que sea. Yo creo que nos movemos entre dimensiones por eso, porque no hay hadas, porque no hay duendes, porque no hay dragones aquí, pero no por eso no dudamos de su existencia y a veces unos se cruzan a la dimensión y hacen de las suyas. Bueno, ¿sabías que en Samhain, o sea, lo que es Halloween moderno, pero el Samhain Wicca no es cuando la celebración del fin de año, porque la rueda Wicca acaba en Samhain, o sea, ahorita está empezando el año Wicca, Yule es la primera celebración de la rueda, pero en Samhain se hace delgado el velo entre las dimensiones y entonces puedes recibir tanto a tus ancestros como otras criaturas de otras dimensiones, que son los duendes, las alas, las nietas, Eso es lo único que digo, una hormiga regresando al ejemplo no sabe cómo luce un humano y nos ven todos los días y las aplastamos todos los días, no saben decir humano, no saben ver un dedo, no saben distinguir esto, ¿cómo yo voy a poder distinguir otra dimension más arriba? Ahora, hay gente que sí, tú misma lo dijiste, o sea, hay iluminados, hay gente que conecta, hay gente que lo trae, yo pienso mucho en eso, en la cultura popular, porque el entretenimiento, así como lo ves, es la segunda industria más grande en el mundo en el que vivimos, la primera es la de la comida, o sea, el entretenimiento, la gente trabaja todos los días para ganar un sueldo en el cual puede invertir para entretenerse, la industria del entretenimiento es muy grande y es lo que nos conecta a todos, güey, ya viste esa película, ya viste ese documental, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué se basa el entretenimiento? ¿Cuál es la fuente del entretenimiento? ¿Qué es lo que hace que el entretenimiento se vuelva cultura popular, ya sea por medio de música, de películas, de lo que sea? ¿Quién nos pintó la estrella de la muerte? ¿De dónde vino esa idea de que la luna puede ser falsa? ¿Quién nos pintó el dragón? O sea, deja tú que fueron unos chinos en los años 7600 a.C., no importa, o sea, ¿quién te lo pintó en una pantalla de cine, güey? O sea, el chiste es que te dejan ver cosas por medio del contexto humano para que nosotros lo procesemos. que era también desde los mentales. Tenemos que saber que un aliencito es verde, chiquito y con ojos así porque la cultura popular lo ha moldeado para que te crees una idea y hay una emoji que se refleja a lo que todos podamos estar de acuerdo. Pero así no son las cosas, ¿me entiendes? Yo tengo una teoría muy loca, muy conspiracional, pero me gusta creerla a veces, la verdad. O sea, cuando yo vi Men in Black dije, ay, qué bonito sería, o tal vez sería que hay aliens entre nosotros y ni te enteras porque a lo mejor se ven igual que tú, o sea, se ven humanos. Eso es muy común, eso sí pasa, eso sí es. Como que dices, ay, qué humano tan chistoso y a lo mejor no es un humano. No, eso sí es real. Sí. O hay criaturitas así que se dicen, o sea, me dio mucho, dije, güey, qué carajo sería si me dices fuera real y nos lo están poniendo en una película para que digas, ah, qué chistoso. Para que te hagas a la idea, para que sea como, güey, como el Men in Black, ¿entiendes? Es como citar la referencia cultural. ¿Por qué? Porque ya te lo dejaron ver de alguna manera. ¿De dónde viene toda esta inspiración? Los que escriben guiones, ¿de dónde sacan las ideas? Pues, güey, de los contextos y contextos y contextos que se han formado cuando ellos aprenden y cuando ellos... Claro, y que estudian también historia o estudian las culturas antiguas. ¿Por qué no había hecho una película de los sumerios y se usan una quiz de la guía de los sumerios? El tema está prohibido. Aparte siempre los extraterrestres son malos y a mí me gusta pensar, habrá malos pero también habrá buenos. No siempre. O sea, como en la Tierra hay gente culera y hay gente chida. Igual los extraterrestres también igual. Están los pleyadianos, están los alturianos. Oye, mi papá tenía... Mi papá biológico, seguro no va a ver este programa, pero tenía un amigo que decía que se lo habían abrucido unos aliens y que lo habían llevado a los pleyades y que su nombre pleyadiano era Zaynar. Pero ves, o sea, el batulino con un nombre, el batulino contento. Yo sé que los pleyadianos son... Un montón de detalles. Son... O sea, no son malos de ningún sentido. Sé, pero de ningún sentido. Y, por ejemplo, sé que los grises o los reptilianos sí lo son. Aunque Matías Estefano nos dice que no son malos en realidad, sino más bien tienen un carácter más codicioso y ambicioso y que por eso está toda esta teoría conspiratoria de que los reptilianos son los que tienen el poder y que la reina sabe y bla, 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 bla. Pero, este, más bien es como este porque ellos tenían el carácter más del comercio, el dinero, la ambición, el... Y no eran como tan claros, no eran tan honestos. No lo son. Y no se alimentan de comida. O sea, un reptiliano no come milanesa, güey. Comen pinche energía. Se alimentan de la baja energía, güey. Y están entre nosotros, están disfrazados y se alimentan de la baja energía, güey. Entonces, es algo... O sea, si vas a creer en pleyadianos, en arturianos, si vas a llegar a meter realmente la conversación como tan intensa en los anunnaki, así, o sea, si te vas a apoyar en esas teorías, siempre tienes que apoyarte también en sus... en su contra... Sí, claro. Si vas a creer en Dios, vas a creer en el diablo. O sea, es así como... como... Hay muchas imágenes en la cultura popular que, como bien dijiste, te pintan a los... a cualquiera que no sea este mundo como invasor, ¿no? como malo. Pero hay un chingo de cultura popular que igual no es tan famosa donde te muestran la verdad. Y tierra, bueno. Y tierra, bueno. Quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Y fíjate, en Star Wars que se estrenó en el 77, creo, no sé qué. Sí, o sea... No, pero ahí ya existe el concepto de una federación galáctica. Y ahorita, en 2020, llega un vato exgeneral de no sé qué, de Israel, y dice, pues, güey, es pedo. Existe. Y se llama federación galáctica y es como, güey, el mundo se caga de eso y dice, ¿cómo en Star Wars, güey? Y el mundo no entiende que el pendejo es él, al que le dieron la información como, a ver, güey, a ver, mastica la idea para que no se te haga cuando llegue el pedo te vuelvas loco porque hay gente que se desconecta. Imagínate un pobre cristiano. Imagínate una señora que haya creído en Jesús Cristo 45 años de su vida y en su año 46 ve a alguien se va a ir a la cocina y se va a volar los sesos porque va a decir, le dediqué mi vida a algo que no es cierto. Ahora, yo te voy a decir algo y perdón si alguien muy católico, creyente, que en este espacio va a haber de todo, que nos platiquen, bueno, no sé si algún alguien muy católico quiera venir a hablar de cosas mágicas, místicas, porque yo también creo que cada religión tiene su misticismo. Son el diablo. Puede ser, ya hablamos de Lucifer en un capítulo muy interesante, pero a mí Jesús se me hacía un güey y por cosas que he leído y libros que he leído y cosas apócrifas que documentales que han salido últimamente, para mí Jesucristo era un güey súper iluminado que sabía alquimia, que sabía reiki, que sanaba, que o sea... Y más que eso era un líder, güey. Entonces, ¿qué tal que era realmente descendiente de estos seres de luz y por eso tenía esos conocimientos? O fue uno de, por ejemplo, Medlin, o sea, todos estos, los seers que tenían los vikingos, todos los pueblos tenían a su gente mágica, a la gente que los sanaba con las plantas, que los sanaba con las manos, que hacía milagros. Entonces, o sea, no se me hace nada descabellado que estos seres que vienen de arriba y que no llegaron solo a Sumeria o solo a África, sino como a varias partes del mundo y varias especies a enseñarle a la gente ciertas cosas. Es que volvemos a la palabra emperador, como te dije ahorita. O sea, si tienes un experimento, tienes que ser el emperador para que vea a todo el mundo a quien adora y por qué lo adora. Cristo, muy pobre, muy lo que sea, pero era un emperador. ¿Qué es un emperador? No, deja tú eso. Sanar a un ciego, ese pedo es... No le voy a decir magia, no le voy a decir alquimia, le voy a decir, esto es un milagro. Ah, ¿cómo vas a traducir a Cristo los siguientes dos mil años como un milagroso? O sea, yo lo veo así, lo veo como evidentemente todos esos líderes y todas esas figuras, dioses, porque dios es lo que usaban todas las cosas. dios es como algo iluminado, algo que... Ya sea serpiente emplumado, ya sea el sol, o ya sea un alto, o ya sea lo que sea, la palabra es dios y viene de arriba y eso es algo que te huele a la cabeza. Todas las culturas es como, ¿qué pasa cuando te mueres? ¿A dónde vas? ¿A dónde está la fuente? Ah, siempre señalar al cielo, siempre señalar arriba. ¿Por qué? Porque algo hay. Ajá, entonces, está bien verga, ¿no? Ja, 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 tanta plática para estar en verga, ¿no? Confesión, está bien verga. No, no, no. Pero sí, o sea, justo hablábamos de los gigas, o sea, como que también cosas que he leído y amigos, si a ustedes les gustó este tema, ponme un comentario para interactuar a mis tres seguidores que tengo. Ja, y este, dime mi traje, yo sola. o sea, como que cada especie tenía como un propósito, un fin, y hablábamos de los gigantes, que los gigantes, según leí y según escuché, eran los guardianes de la naturaleza, los que cuidaban, que las especies y que todo convivían como chido y por eso vivían en los bosques y en las montañas. entonces está el famoso Sasquatch, que hay gente que lo ha visto, que no lo ha visto y que Sasquatch también tiene ahí como una connotación que es el ser peludo gigante que vive, no sé, o sea, ¿sabes? Sí. Esas palabras. Como el abominable hombre de las nieves. Y vivían en lugares alejados donde no había mucha gente, pero había mucha naturaleza y entonces hay gente que los ve, hay gente que no los puede ver, nunca se ha encontrado un cadáver de un Sasquatch. Pero es que ahorita que estábamos fuera, mencionaste algo de que las cuevas eran como portales interdimensiones o tenían como una entrada a otra, como un lugar donde ellos se protegían. Yo creo que tiene que ver más con eso, con la gente, porque hay muchos entes terrestres y no terrestres. Un Sasquatch es terrestre, ¿no? Es terrestre. Pero hay entes terrestres y no terrestres que viven abajo de la tierra. O sea, y ese pedo ha sido... Hay un documental. Las hormigas viven abajo de la tierra. Hay un documental, veanlo en Amazon Prime. Otherworld. No, no, no. Es uno que dura 45 minutos y solo es el testimonio de un vato que es el que vio lo que vio ahí abajo. Búsquenlo, seguro les va a aparecer con eso. Es que según yo, hasta la portadita la estoy viendo. si tiene como seres alienígenas abajo en una cueva. Pintados, como en una cueva. Dura 45 minutos, con eso no hay tierra. Y, y, güey, te dicen algo y las bases en Estados Unidos tienen controlada la tierra por adentro y a las razas que están adentro y, güey, a mí no se me va a hacer nada raro que un Sasquatch uno, uno, haya sido podido ver por un ser humano, ¿entendés? Claro. Sí, sí, sí. Había una serie cuando éramos chiquitos que se llamaba Harry y los Henderson. Harry y los Henderson, lo atropellaron y se lo llevaron a vivir con él. ayer a lo máximo. Sí, era lo máximo. Saludos a Harry que iba conmigo en la secundaria, no, en la prepa. Pichevato igualito, neta igualito. Ay, de paréntesis. O sea, imagínate que eso pudiera ser, estaría cagado. O sea, no que atropellaras al Sasquatch, pero que pudieras convivir con el Sasquatch en tu casa, estaría cagado. O Alf, que también era, es como un Sasquatchito que comía gatos, eso no me gustaba. Pero, pero Alf sí era extraterrestre. Alien life form. O sea, como que todas esas cosas digo, güey, ¿por qué a la gente se le ocurriría así? No sé, bueno. Sí, de algún lado viene la inspiración de un sueño, de un trip, o sea, de algún lado viene la inspiración y es muy claro que luego es plasmada en la cultura como ya lo dijimos, pero de algún lado viene y ese de algún lado no se lo puedes atribuir a tu propio genio, a tu propio, o sea. No, porque aparte no es algo de ahora. La conciencia no funciona así. Ah, es que la tecnología te da. ¿Por qué? Ponemos a la origen de esta plática me sorprende o me, ¿cómo se dice? Amuse, me, ah, guau, me hace guau. ¿Te sorprende? Ajá, que las escrituras más antiguas de las culturas más antiguas esté plasmado y esté escrito y esté plasmado literal como los seres de luz que vienen de arriba. Claro. Porque algo así, el significado de los Anunnaki son como el ser de luz que viene de arriba, o sea, como que las palabras son muy literales. Lo mismo que tengo en la mano. que viene de arriba, que tiene el poder, que tiene el conocimiento, que tiene la magia, que tiene la luz. Entonces, no es algo de ahora que nosotros digamos, es que la tecnología y por qué el blai, por qué el mundo y por qué, sino ya es desde... lo mismo... Dejen de pelearse y esta glándula no está chavos. Ya. Tú deja de molestarla. Continúo. Lo que tienes ahí en la mano. Sí, lo mismo que tiene en la mano, que es la piñita. Esta madre está en las estatuas egipcias, en las esfinges, esta madre está con los mayas, esta madre está en todas las culturas, porque esta madre es la semejanza de nuestra glándula pineal. O sea, tú encuentras el cono, el pino, en absolutamente todas las culturas. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo sabes que tu glándula pineal tiene esta forma? ¿Por qué Buda? ¿Por qué todo el budismo está basado en esta forma? ¿Por qué, güey? O sea, es impresionante, es como lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, se traduce. Si no es la glándula pineal, pues es, vienen de arriba, son dioses, o sea, todos los símbolos están ahí. Y que las pasiones tienen como los mismos, o sea, cada dios tiene como una función similar, ¿no? O sea, Zeus era igual que Júpiter, que Odín, bueno, Odín es otro, pero como que cada dios tiene como ciertas funciones, cierto apartado al que se dedica ese dios, ¿no? En todas las culturas, en la Maya, en la Mexique, en los Aztecas, en los vikingos, como que cada dios tenía sus cualidades. Entonces, me gusta pensar como que estos seres que venían de allá, que tenían esta luz, este poder, eran como diferentes departamentos. diferentes razas, diferentes, que decían, ah, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, y por eso las civilizaciones eran como que les rezaban, les hacían templos, porque iban y venían. También hay una teoría muy loca de que Quetzalcóatl, ves que es como esta persona con armadura brillante que viene, así, era un ser extraterrestre, o un vikingo, o Getucristo, hay varias teorías, pero que podría ser como alguien que venía de arriba también, porque venía, iba y venía, y luego una vez prometió volver y nunca volvió, y entonces lo hacían como regresando. Entonces, por eso, cuando Hernán Cortés regresa, dicen como, ah, es este Quetzalcóatl, derrime su güero y con su, pero brillante, se chingó todo. Yo no escucho la historia de México, pero estoy seguro que tiene que ver con también muchas culturas. Y este güey con armadura brillante, con pelos de oro, y lleno de luz, les enseñó a sembrar y les enseñó muchas cosas. Es curioso, uno en cada cultura, o sea, por ponerla cerca, la cultura inca en Perú y la cultura azteca o la maya aquí en México, como tienen ciertas similitudes, ¿no? O sea, ¿a mí eso también lo que me encanta es que viviendo tan lejos en un planeta tan grande, las culturas tienen tantas similitudes y cada una a su manera, pero tienen muchísimas similitudes del mundo antiguo. Sí, está grueso, también está, está chido. Pero supongo que nunca vamos a saber, o sea, en el sentido de que ya, ya esta tierra o este plano ya vive unos tiempos muy diferentes, ¿sabes? Las prioridades son otras ahorita, son el egoísmo, son otras. Oye, pero ya vamos a entrar a la era de acuario, que es dentro del 21 de diciembre y es una era más de crecimiento, de expansión, de conciencia. Ya somos 7 billones que vamos a entrar a esa era. Entonces, ¿tú crees que los altos dioses vuelvan en esta era? Yo creo que de 7 billones de personas que entran juntos a esa era que tú dices, es lo que hablaba hace la conferencia, o sea, quizá 1.3 millones de personas sepan o pongan su energía en saber que viene la era de acuario, ¿me entiendes? Pero y toda la gente que no sabía de qué le vale verga y todos los entes que están aquí nomás ocupando espacios sin un alma, por así decirlo, ¿ellos también entran en una era de acuario? ¿o solo la gente que sí sabe? Pues energéticamente y cósmicamente entramos a la era de acuario, quieran o no, porque el planeta y las cosas, lo sepan o no, o quieran o no, cósmicamente los planetas se mueven y los planetas pasan. Y ahí sí, o sea, los que creen en la ciencia creen en los planetas y en las... porque se ve el telescopio y la luna y lo que ustedes quieran, entonces, ese movimiento ocurre. Claro. Y esas energías influyen en la Tierra. Es como la magia, creas en ella o no, ahí está. Ahí está, exacto. Y me da risa como que la gente que es muy científica me diga, es que la astrología es una mamada, pero sí creen en... o sea, es un hecho que los planetas se mueven y es un hecho que creen que el hombre ya salió al espacio y vio todo lo que hay y los telescopios y así, y pues la astrología simplemente es como la interpretación y el sentir de los planetas en nosotros y es, o sea, la luna influye en las mareas, sí o sí, lo quieres ver, es una cosa científica. Y en el agua, ¿no? Ajá, exacto, en todo el agua, en los ríos, en los mares y en nosotros mismos que somos mucha agua, por eso te puedes sentir como más hinchado, como algo llenito, más... si haces ejercicio te sientes más pesado, lo que hemos visto en yoga. Eso es algo científico, no es algo místico, pero a la vez las brujas nos guiamos mucho por las lunas precisamente por eso, porque nos damos cuenta que influye en el agua. La luna, si está cerca o está lejos, el agua se pone más crazy o menos crazy o nos sentimos más pesados o no, o el ciclo de la mujer de las hormonas. Entonces, muchas veces va de la mano la magia y la bruja. Yo creo que donde entra la bruja es en controlar, ¿no? Porque mira, ponte a pensar... Es observación y aprender a controlar las energías, pero observándolas y entendiéndolas. Ponte a pensar en esto, o sea, mes con mes la luna hace movimientos que siempre va a hacer, o sea, no te puedes excusar con eso y decir, güey, es que estoy así porque la luna está así. Es como, güey, yo creo que la magia debe de tratarse de, si ya sé que la luna está así, tengo que hacer magia para que no sea regido por la naturaleza. No solo ceder entre la luna y decir, güey, no tengo, o sea, soy controlado, no tengo yo el control. No, 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 para nada. Porque la luna siempre se va a estar moviendo y los planetas siempre se van a alinear diferente y siempre va a haber algo este año que no haya pasado hace 700 años, ¿no? O 70 años o 350 años. Pero mi pedo es, si no pones tu energía ahí, no pasa nada. Y si la pones, es como, trabajas con las fuerzas. Exacto. Es que una bruja lo que hace es observar todo eso, observar esos cambios en la naturaleza y cómo le vas a poder sacar provecho a eso. Usando fuerzas naturales. Exacto. Entonces, cada luna llena de los años es para un propósito diferente y cada luna llena tienes que hacer un ritual para, entonces, una luna es de casa, una del frío, una de da, da, da. Cada cambio de estación tiene su función y hay rituales para cada cambio de estación y a las plantas se les hace, o sea, no siempre, lo que ahora es como de, ¿no está por hada joven? Ajá. Las brujas sabían, o sea, a ver, aunque el mango esté ahí, es invierno, hace frío, el mango no está bueno, no hay que comerlo. Ah, pues ahora es invierno, fíjate que la lima se da bien padre en invierno y en verano no. Entonces, en verano no te voy a hacer una sopa de lima porque no está tan buena, está ácida y te puede caer mal. Eso es magia, eso es lo que hace una bruja, observar su entorno y saber cómo manejar estas energías porque aparte todos tenemos esa energía, esa vibración interior para poder compartir, sanar y así. Y es muy claro porque hasta hay gente que dice, estoy con esa persona y me viene horrible. Claro. O estoy con esa persona y me siento muy bien. Me comparte como su energía chida. Sí, claro. Es lo mismo. Opinion guard. Buena manera de poner la magia como el contexto de todo esto. Sí, claro. Y una bruja siempre se tiene que hacer responsable de sus cosas, acuérdense amigos, aquí no es como ah, Odín me hizo hacerlo amigos. No, una bruja se hace responsable de sus actos y dice no mames. Te lo digo porque yo también he sido afectado por la luna, ¿sabes? Claro. Pero si yo llego y te digo oye perdóname es que neta me lo trajo así la luna entonces esa persona va a decir bueno tú eres un pendejo que hay gente que hace que hay gente que se le echa la culpa a la luna pero yo es como de wey si ya sabes la luna va a estar así si ya tienes una conciencia que va a lograr pues hay que hacer algo ¿cómo vas a mover tú las fuerzas naturales para vencer? Para sacar el provecho como tú lo dijiste. Sí, y mover fuerzas naturales e internas o sea la luna nueva es un tiempo de descansar de reflexionar de interiorizar de llevarse la chill la luna nueva es para tal 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 o sea Todas tienen su Todas tienen su cosa y la luna nueva es por una cosa la luna creciente para otra vez ¿sí? Y cada mes por así decirlo todas pasan o sea o Pasa por todas las fases pero cada luna del año es específica para una cosa Sí O sea hay momento de sembrar hay momento de cazar hay momento de tal hay lunas más cercanas más lejanas los eclipses o para soltar o sea sí hay varios como rituales porque claro antes se observaba mucho el clima era mucho más definida los cambios de clima ahora estás de acuerdo en que la luna rige claro pero también los planetas no pero es a lo que voy es a lo que voy estás de acuerdo en que la luna al planeta es lo más cercano que rige o sea te hablo desde la cosecha o sea hay quien no cosecha o sea rige rige culturas rige humores rige mareas rige la luna manda ¿por qué en ningún otro lado del universo en ningún otro planeta hay una luna? cuando tú oyes las lunas de Saturno ese tipo de cosas no es lo mismo o sea nunca ha habido un cuerpo astral tan grande tan grande pegado a algo que ocupa realmente ¿cuántas lunas caben en la Tierra? no me acuerdo ¿25? no me acuerdo pero un cuerpo astral tan grande en un planeta es como que rote de esa manera simplemente no es natural o sea no es natural un pedazo de roca flotando al que no le puedas ver la otra cara no es natural no pasa en ningún otro lado del universo no pasa entonces la luna no rige es lo que te dije pero la verdad la verdad de las cosas es que la luna está aquí para mandar la luna manda la luna manda un chingo de cosas no eso bueno Armstrong lo dijo todo si eso ya es clavarte y hay mucho 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 mucha información al respecto pero no quería ir a eso quería ir al trip de solo hay una luna en un planeta y la luna manda o sea la luna literal te dice bueno puedes sembrar esta noche porque tu cosecha se ha hecho a perder ah la marea está alta porque estoy llena y todo el mundo va a estar como la neta que yo y ella la genera ella la genera nadie controla la luna pero la luna si controla muchas cosas de la tierra y no pasa en otro lado del universo son cosas a considerar o bueno no sabemos igual y los que viven en Saturno a sus lunas si influyen bueno en Saturno no hay vida bueno no hay vida como nosotros como nosotros pero si hay hay mucha capacidad de vida es que la vida está en toda la vida ¿cuál es Cúpiter? también tiene muchas lunas pero Cúpiter es como mucho de gracias y así no se refieren a lunas no recuerdo donde vi eso pero la palabra satélite como nuestra luna porque esos también como subplanetitas giran sobre todo el tamaño o sea el tamaño de la luna en comparación al planeta o sea en la naturaleza y por eso le afecta tanto oh my god mucho tema ¿no? se tocaron un chingo de temas sí pero es que a mí la magia es como que toda esta cultura mágica y enseñanzas mágicas de cómo saber manejar tu energía y sanar con las manos y sanar con las plantas y con los cristales los minerales también ahí pues ven mis cuartos atrás sí casi siempre tengo uno aquí pero no lo puse cada piedra vibra de diferente manera entonces resuena con nosotros de diferente manera y pues los minerales de alguna manera se descubrieron es que está bien cabrón eso vamos a despedir ya este capítulo porque podríamos filosofar horas y horas acerca de estos temas llegamos a la luna pasando por pie grande pasando por manunakis y conciencia hormigas muchos temas reptilianos reptilianos y todo UFOs a ver es que viven abajo del agua esas no nos platicamos pero viven abajo del agua y también hay una película en los ochentas del abismo que se van y encuentran a los aliens es muy cabrón esa era mi favorita me gustaba mucho abismo entonces bueno criaturas mágicas muchas gracias por escucharnos una vez más como siempre les digo y les invito a que dejen a que dejen sus temas de interés en los comentarios y preguntas para que podamos si quieren un capítulo especial para andar en un tema se va a poder podemos tener a José Salazar de invitado nuevamente gracias ahondando en otro tema y les recomiendo que que vean y que investiguen nunca está de más nunca nada es demasiado loco y como decía Sheryl Holmes hasta lo que parece imposible cuando ya te botaste todo lo que es que parece posible lo imposible se convierte en posible y es abrir tu mente o sea no cerrar de por más loco que suene como dice hay muchas verdades y cuestionarnos a mi me encanta cuestionarnos entonces le invito a la gente a que cuestionense y investiguen y vean hasta por diversión en Gaia pueden encontrar mucho tema y también hay como escritos muy en blogs muy específicos o páginas o páginas muy específicas que pueden encontrar entonces cuestionense todo amigos cuestionense si los extraterrestres y seres de luz que venían de ahí arriba podrían ser nuestros antiguos dioses y nos hayan enseñado los caminos los old ways la neta sí abran su mente y pregúntense quién soy y esa pregunta va a llevar a otra pregunta a otra pregunta a otra pregunta y a estas cosas no se les van a hacer tan locas porque todo tiene una razón y nada está hecho a la ventón y si le pones atención a las cosas te vas a sorprender me parece perfecto retinas mágicas gracias por vernos gracias por escucharnos gracias por invitarme gracias José por haber estado aquí para mí es un placer acá estuvimos gracias nos vemos pronto en algún otro capítulo muchas gracias adiós gracias